¡Ey! Pero lo que es perder, no hemos perdido ningún partido, ¿no? Desde entonces, y son ya siete partidos seguidos sin perder Cosa que está muy bien, ¿no? Porque si nos fijamos en el principio de la temporada Pues sí que hubo más derrotas, ¿no? Aquí no, pero sí que empatamos aquí Perdimos contra Augsburgo, perdimos contra Benfica Perdimos también contra Cruzeiro No llevamos muchas derrotas, la verdad Pero sí que hemos pinchado bastante No tenemos muchas derrotas, pero sí que hay bastantes empates Veis aquí que tenemos un mensaje Nadir Misaoui, contrato aceptado Sí, he subido a un jugador del filial Y os lo voy a enseñar Lo he subido simplemente para llenar el banquillo aquí de los suplentes Y quitaba de Marcos, que estaba aquí Y que mejor no tenerlo ahí Mejor que descanse bien, tío Y nada, hemos subido a este jugador, 55 de media No tiene mucha media, pero bueno, es el lateral, ¿no? Es la posición que estaba ocupando de Marcos aquí en el banquillo Y bueno, pues ya está, ¿no? Es un jugador aquí simplemente para... Para que de Marcos descanse bien Y el resto, pues la verdad es que no hay mucho más que ver Sigue Dreamwater lesionado Y poco más Y poco más, sinceramente Se acerca el mercado de traspasos de invierno Mercado que va a ser interesante Mercado que va a ser interesante porque vamos a tener que... Que hacer unas cuantas operaciones Tenemos aquí lo que estáis viendo Casi 8 millones Vamos a ir viendo que ocurre en ese mercado Pero primero vamos con los partidos de este mes de diciembre Que es el último Antes de que llegue ese mercado que digo Partido contra la Atalanta De Copa De la FA Cup Pues nada, equipo titular Y si podemos ganar y seguir avanzando en la FA Cup Bien, si no Pues nada Mala suerte Ganar las copas estas es prácticamente un imposible Porque en algún momento nos va a tocar jugar fuera Contra un equipo de primera Y eso va a ser prácticamente imposible de ganar Así que bueno Vamos a avanzar lo que podamos Y en algún momento pues Perderemos, me imagino A lo mejor tenemos suerte Y nos tocan todas las eliminatorias en casa Y conseguimos llegar a la final Puede ser, eh Oye, puede ser Y sería increíble Pero no va a ser fácil eso, ¿no? Abarcado Espina Chola el 0-1 Pero hemos remontado con goles en Márez Brand Y ahora el tercero de Iborra Marca el Papu Gómez Y 3-2 parece que va a acabar este partido Partido bastante interesante Este contra la Atalanta Que acaba con victoria para nosotros En la Atalanta ¿En qué liga está? En la Atalanta No me suena No me suena que esté en la nuestra Lesionado sacó 7 días 7 días Se va a perder casi seguro el siguiente partido En la Atalanta está en esta En la Atalanta aquí no está Aquí no está la Atalanta Estará en tercera Supongo No creo que esté más arriba En fin Estamos quintos Como estáis viendo Y estamos a 4 puntos Del ascenso directo Estamos ahora mismo Metidos en En puestos de playoff Y ya sabéis que nuestro objetivo Es el ascenso directo Veremos Veremos si lo conseguimos O no Veremos qué tal Entrenadiento Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que es importante En Didi tiene ya 80 de media Vamos a quitarlo de aquí Y vamos a poner Pondría Marte Pero creo que vamos a poner A Chaudsbury Porque ahora mismo Está sustituyendo a Mendy En la suplente Y con 66 de media La verdad es que se queda Bastante corto Vamos a entrenarlo Un poco Ahora mismo Chaudsbury Es reserva Pero 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 en este momento En el que Trimotor Está lesionado Suplente Así que vamos a entrenarlo Un poco No sé que llegue Por lo menos a 70 de media Tío No vamos al día Que aunque no vamos al día Termina la temporada Con un margen de beneficios De 150 millones Eso no lo vamos a cumplir Ni de coña Porque necesito fichar muchísimo Y Y es algo que no vamos a cumplir Ya empezamos en negativo Empezamos en negativo La temporada Y Es imposible llegar A acabar positivo Con la de fichajes Y la de cosas Que tenemos que hacer Porque es que En este mercado de invierno Vamos a fichar Vamos a cambiar más cosas Pero es que Ni mucho menos vamos a acabar No Es que ni mucho menos Ni muchísimo menos Oferta de Hungría Oferta de Hungría Vamos a pasar De la oferta de Hungría Evidentemente Sansón Ahora mismo es el Pichichi De la Liga Griffith y Seferovic También llevan 10 goles o más Y de nuestro equipo Pues no aparece nadie No Nos está faltando algo de gol arriba Nos está faltando algo Algo de gol Muswe Quiere jugar A mí estas peticiones Me suenan a cachondeo Tío ¿Tú crees que te voy a poner En un partido tan importante? Muswe Es que a mí me suena a cachondeo Tío Que me digan esto A ver Saco Está cansado Después de esa lesión leve Pero lesión Así que vamos a poner a Maguire Y ya está Venga Vamos con este equipo Contra Chapecoense Contra Chapecoense 7 partidos 8 si contamos el de Copa Sin ganar Eh... Sin perder Sin ganar 8 partidos seguidos Sin perder No está nada malo La verdad Podríamos mirar Si tengo rival ya de Copa Eh... La Copa lo único que va a hacer Es molestarnos También os lo digo No tenemos a un rival de Copa Y como digo La Copa lo que va a hacer Es molestarnos Pero bueno Hay que jugarla A lo mejor conseguimos algo Quien sabe No lo sé Partido de liga Contra Chapecoense Vamos allá Marca Méndez Toma Nada más empezar Toma Y minuto 5 Igual de Méndez Pues muy bien Oye pues muy bien Pues si no ganamos fuera Vamos mal Si no ganamos fuera Vamos mal Muy mal Primera parte acaba Ganando Chapecoense Vamos mal tío Vamos a marcar el empate En tibia marcar el empate Venga sí Vamos Así sí Así sí Y queda tiempo aún Para marcar un segundo gol Vardy Márez Vran Nadie Nadie marca el segundo gol Empate contra Chapecoense Empate contra Chapecoense Es mal resultado Es mal resultado Un empate contra Chapecoense Es increíble tío Hemos empatado Pero nos hemos puesto cuartos Hemos subido la clasificación Pero nos hemos alejado del tercero Que es el Hoffenheim Que ahora está a 5 Antes estaba a 4 En fin Nos hemos metido un punto ahí Más de De ventaja ¿No? Bueno pues habrá que remontar Habrá que remontar A ver Está a 5 puntos Es una distancia Es una distancia Accesible Hemos acabado la primera vuelta No No hemos acabado la primera vuelta Esa va que sí Es que he visto antes el calendario El último partido de liga En el contra Chapecoense Bueno no sé La liga estará un poco Estará un poco raro el calendario No sé Quedan dos partidos Para acabar la primera vuelta Y podemos acabarla En puestos de ascenso directo Está a 5 puntos El Hoffenheim Como poder podemos acabar ahí Otra cosa que vayamos a hacernos Eso ya Eso ya es más complicado Pero por nuestra parte Yo creo que podemos ganar Los dos partidos que nos quedan De esta primera vuelta Pero claro No solo depende de nosotros Evidentemente Depende de que nosotros ganemos Y que el Hoffenheim Pierda los dos Aquí siguen llegando ofertas Todavía no he visto Ninguna de primer nivel Así que paso Paso la verdad Tenemos tiempo aún Estamos en diciembre Hasta que llegue el mundial Tenemos tiempo de elegir Una selección Mejor Partido contra Yokohama Maguire ya puede volver Al banquillo Sacó al equipo titular De ningún otro Sigue lesionado Y nosotros que nos enfrentamos A Yokohama En casa Y con el once titular Yo no veo aquí ningún problema Para que Yokohama Me empate Me gane O me haga algo raro Creo que podemos ganar Con facilidad a Yokohama No lo sé Vamos al partido Vamos a verlo Vamos a verlo Pero en principio Yokohama no debería darnos Muchos problemas No debería darnos Prácticamente ninguno Partido en casa Contra un equipo que es inferior Marca Bardi Ahí está Bardi que por cierto Creo que va a ser El nuevo titular del equipo Al menos hasta el final de temporada Al menos hasta el final de temporada Va a ser el nuevo titular del equipo Ha marcado Iborra El segundo Bardi marca el tercero ¿Veis? Bardi Bardi es muchísimo mejor Que Slimani Es que Slimani no metía una Es que de hecho Pero literal Vaya Es que no ha metido un gol Es que no ha metido Ni un solo gol Ha marcado Mares De penalti el cuarto Y Grey el quinto 5-0 A Yokohama Toma ahí goleada buena Para subirnos la moral Esto sí Así sí Así sí Y nos ponemos a dos El Hoffenheim Ojo cuidado Creo que es la distancia Más corta que hemos tenido Desde que empezó la temporada Dos puntos simplemente Con el tercero Vale El Hoffenheim ha perdido Contra ¿Quién ha perdido El Hoffenheim? Ha perdido Contra River Plate Vale 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 Me gusta eso Me gusta eso Porque River Plate Además es un equipo De mitad de tabla Que no nos va a alcanzar En un corto periodo De tiempo No nos va a alcanzar La misma hora Enlaza una buena racha Y empieza a subir arriba Pero en principio No parece que eso vaya a ocurrir A dos Del Hoffenheim Estamos empatados Con el Atleti Cuatro por debajo La Osburgo Cuatro por debajo El Olympiacos Y a tres el Benfica Que digo a dos el Hoffenheim Pero es que estamos también A tres el Benfica Que el Benfica está ahí cerca Y nos enfrentamos Dentro de poco al Benfica Porque ahora tenemos El partido contra CSK de Moscú Y después el Benfica Ganar ese partido De la Benfica Va a ser muy clave Va a ser muy clave Y este de CSK de Moscú También También El de CSK de Moscú Va a ser más complicado Porque es fuera Pero bueno Hay que lucharlo Hay que lucharlo Es el último partido De la primera vuelta Y es partido contra CSK de Moscú Oferta de De la India No Bueno No es oferta Es recordatorio Porque la India ya me ha mandado En su momento Oferta retirada Adiós No me interesaba Bueno El Ausgur Ha jugado Ha empatado Y está a tres Vale Estamos A dos del Hoffenheim A tres del Benfica Ganar este partido Sería Sería una locura No creo que vayamos a ganarlo Sinceramente No A ver Voy a ser sincero Fuera de casa Nos está costando bastante No creo que vayamos a ganar Pero si sacamos un empate Va a ser un buen resultado Un empate es un buen resultado Vamos a por la victoria Evidentemente Y después veremos Cómo va la cosa Que Es que no No hay que esperar mucho A los tres minutos Ya estáis viendo Que se pone CSK por delante Pues bueno Vamos a por el empate Vamos a por el empate Tío Vamos a por el empate A ver Empatar Empatar sería muy clave A ver Este es uno de los partidos Que podemos perder Yo creo CSK Estamos o menos ahí al nivel Juegan en casa Pero sacar un empate Sería clave No, no, no No lo vamos a sacar No lo vamos a sacar Ganar el CSK Con ese juego en el minuto 3 De Werblum ¿Y cómo acabamos la primera vuelta? Acabamos cuartos Bueno, espérate Espérate Cuartos no Que no han jugado Ahora cuando jueguen Y cuando ya todo el mundo Tenga 23 partidos jugados Veremos cómo acabó La primera vuelta Ahora es cuando avanzo Y va a haber equipos Con 24 partidos No, espero que no No se actualiza eso Ahora sí Hostia El Hoffenheim Ha vuelto a perder Tío Si hubiésemos ganado Si hubiésemos ganado Nos habríamos puesto Por delante El Benfica Sí que ha ganado Y ahora está a 6 Ahora por mucho que yo le gane No lo voy a pasar Pero el Atletic ha perdido Olimpiakos Creo que ha ganado Y el Augsburgo No lo veo Así que no he tenido que ganar Vale, pues Estamos a 2 del Hoffenheim Con la primera vuelta acabada Estamos cuartos Estamos Estamos en el camino ¿Vale? Estamos en el camino Empezamos más la liga Hemos ido remontando Y ahora nos hemos quedado Cuartos Al final de la primera vuelta A 2 puntos el tercero Que es el objetivo Bueno, el objetivo es acabar Entre los 3 primeros Con quedar tercero Yo me conformo Partido contra el Benfica Partido Muy clave Creo que no hace falta decirlo El Benfica es segundo Nosotros somos cuartos Me saca 6 puntos Si le gano me pongo 3 Fácil Si ganamos al Benfica Nos acercamos más todavía Al ascenso directo Nos acercamos más todavía Al top 3 De esta liga Vamos a ir al partido Contra el Benfica Gol de Almeida Nada más empezar ¿Qué le pasa? Me ha marcado nada más empezar El Chapecoense Me ha marcado el El CSK Y ahora el Benfica Increíble Ha empatado Márez Y ahora mismo estamos en empate Estamos en empate Pero ahí está Ahí está Joder Vamos Joder Han marcado Sakoy Borra dos goles seguidos Fexa Han marcado el 3 a 2 Cuidado que da poco Cuidado que da poco Vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo Joder Sí 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 joder Sí Así sí Así sí Joder Victoria contra el Benfica Y nos ponemos a 3 Nos ponemos a 3 del Benfica Y habrá que ver si hemos pasado al Hoffenheim Si seguimos cuartos No lo sé No lo sé No lo sé Pero como máximo Va a estar a 2 puntos el Hoffenheim No lo está Porque ha perdido Y estamos por delante Nos hemos puesto terceros Y a 3 del Benfica Así sí Así sí Vale Tomémonos las cosas con calma Vamos a hacer el entrenamiento ¿Vale? Hemos pasado Hemos pasado este tirón Que era muy fuerte Y que lo hemos pasado Bien digamos Bien digamos Esa derrota contra el CSK Me habría gustado Que no hubiese sido derrota Pero También es verdad Que llevábamos Bastantes partidos sin perder No pasa nada por perder un partido ahora Eso sí Lo que no podemos hacer Es pinchar tanto O perdemos de vez en cuando O no pinchamos tantos Tío Pero Las dos cosas no pueden ser Porque si no se leía Pablo Costa 57 de media No te voy a subir No lo voy a subir No tiene media No tiene media No tiene media Si se quiere ir Adiós Ahí tiene la puerta En serio tío Ahí tiene la puerta para irse Si se quiere ir Adiós Pero Con esa media No lo voy a subir Este Es que no sé cuántos 7 Tenemos en el filial Así que no voy a fijar a este Aún Aquí qué Tenemos algo interesante Este no Este tampoco Este tampoco Me habéis traído algo bueno Mira este de 94 de potencial Este también No sé si tengo más sitio Tengo más sitio para fichar Tengo más sitio para fichar Vale Pues tengo más sitio para fichar Va a ser de aquí O no va a ser de ningún lado Sí este Mira este está bastante bien Este no Y este la verdad que tampoco Pues nada Nos quedamos con lo que tenemos Y poco más Vale pues Llega el Augsburgo Llega el Augsburgo Este partido va a ser fuera Tiene toda la pinta de que sí Chequemani Chequemani se quiere ir Y oferta de cesión por Muswe Joder Justo antes de entrar en el mercado de invierno Oye pues a mí no me parece ni tan mal Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Muswe es un jugador bastante pesado Me ha pedido ya dos o tres veces Que lo ponga a jugar Y no lo he puesto Ni lo voy a poner Porque es un jugador de 59 de media Que dime Tommy Que quieres que haga con este Vamos a intentar sacarle el máximo Al equipo este Y nada Un jugador que nos quitamos en medio O no Porque ya rechazó una cesión No sé si va a rechazar otra No La verdad es que no lo sé que va a hacer Pero bueno Nosotros aceptamos la cesión Y ya hay que negociar con el club Ya rechazó una Esperemos que no rechace esta también Vale Partido contra la... ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye tío Esto que... Me lo han puesto así por el partido de Copa Vete a la mierda tío Si ahora Copa me da igual Madre mía Tendría que haberme dejado ganar contra la Atalanta tío Y encima me ha tocado fuera Encima me ha tocado fuera contra Tigres Que contra Tigres me he enfrentado yo ya ¿No? ¿No me he enfrentado yo contra Tigres en la otra Copa? O... No A lo mejor me lo estaba inventando Sí, puede ser que me lo haya inventado No lo sé Me he enfrentado contra Toluca Pero contra Tigres no Bueno Esto que es tío El partido de sábado y el lunes No sé cómo responder a esto la verdad No... No sé muy bien cómo responder a esto Sinceramente A ver El partido contra Augsburgo es importante El de River Plate es fuera de casa No voy a ganar los dos ni de coña Va a ser imposible A la Copa voy a ir con suplentes A la Copa voy a ir con suplentes sí o sí Paso de poner al equipo titular Para que no pueda jugar contra Hoffenheim Que también es un partido importantísimo Paso Paso de la Copa La Copa la voy a tirar La Copa la voy a tirar tío Mirad la que me acaba de jugar la Copa tío La que me acaba de jugar la Copa tío Que tengo dos partidos en tres días Que tengo dos partidos en tres días tío Que locura es esta tío Como tú podemos tener un partido sábado Y otro partido el lunes Madre mía Vamos a rechaza la cesión Este tío es gilipollas Sinceramente este tío es gilipollas Sandoval Hostia si es verdad Había otro que también quería subir al primer equipo Y he pasado de él Sandoval 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 Chequemani era uno 52 de media Y Sandoval 49 No os voy a subir con esta media de mierda De hecho voy a mirar Tenemos a Akowain Con 60 Benzekri Me voy a quedar así Más o menos con los nombres Martin 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 y los otros dos Que si los vuelvo a leer los nombres Sé quienes son Pero paso de Paso de estar mirando todo el rato Porque ninguno tiene más de 60 de media Y si no tiene más de 60 de media No merece la pena subirlos al primer equipo Si se quieren ir Puerta Sigamos 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 Partido contra Wolfburgo Pues no sé que voy a hacer Yo creo que contra River Plate Los suplentes Contra River Plate Suplentes Dime tú que hago Este partido contra Wolfburgo Es importante El de River Plate También lo es Pero Yo que sé Tío Es que Madre mía Lo que me acaban de joder Con la copa de mierda Tío Que es una copa de mierda Que no voy a ganar la copa Ni voy a hacer nada La copa Y menos si me ponen de visitante En fin Vamos contra el Wolfburgo A ver si por lo menos Ganamos este partido Tío Que tampoco seguro Que vayamos a ganar este partido Porque el Wolfburgo Es un equipo fuerte Marca Márez Venga joder Vamos a ganarlo Tío Ya que me han jodido Por lo menos vamos a sacar Uno de los dos partidos adelante Estamos ganando Con ese gol de Márez Marca Julian Brand Ahí está tío Dos a cero Bien tío Bien Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Marca Márez El tercero de penalti Bien Victoria Tres puntos más En esta liga Y como nos ponemos Como nos ponemos Si el Benfica ha perdido Cuidado eh Vale El Benfica no ha perdido Sigue a tres Y seguimos Un punto Un punto solo Por encima de Hoffenheim Y Olimpiakos Y la Fiorentina Que se ha metido ahí eh La Fiorentina Que se ha metido ahí tío Ya estaba antes El Celtic Y veis que el Celtic Ha bajado ¿no? Están cambiando Los equipos de arriba tío El Atletic también Se ha puesto séptimo ahora Están cambiando Los equipos tío Están moviéndose mucho Los equipos de De la parte alta De la tabla Y eso no sé si es bueno O es malo la verdad Entrenamiento Vamos a hacerlo Y ahora después Del entrenamiento Partido contra River Es una locura tío Es una locura Lo que nos han hecho Con el calendario tío A ver Una cosa es Que haya partido de copa Y otro que no me metéis Dos partidos en tres días Esto es una locura tío Que pasa No hay tiempo aquí No hay tiempo aquí En estas semanas Para poner el partido ¿O qué? No se puede atrasar el partido De poner el partido El día 16 O el día 23 Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo tío Las ganas de matarnos tío Las ganas de matarnos Espérate ¿Pero River ha jugado? Porque si River ha jugado River está igual De hecho mierda que nosotros A ver Ahí está el 3-2 Contra el Benfica No pero yo estoy viendo aquí 3-0 al Augsburgo El día 30 de diciembre Y River ha jugado El día 30 también 0-1 al Atleti Oye que River está igual de jodido Ah bueno pues Eso por lo menos ya me tranquiliza Un poco No mucho pero algo me tranquiliza River está igual de hecho mierda Estamos en igualdad de condiciones Entiendo Vale Se ha quedado esto pillado Cargas No cargas Si cargas Cargas Si No Que pasa Vale Le he acostado El equipo titular Vamos a ir con el equipo titular El siguiente partido de copa Lo van a jugar los suplentes Si o si Así que vamos a intentar arriesgar Un poco con los titulares Voy a quitar a los que estén así Más cansados tío Y el resto Y el resto los voy a dejar Vale Esa es la solución que veo No sé No sé Esa es la solución que veo tío Quitar un poco así A los que estén más cansados Márez Márez sé que debería quitarlo Pero Márez lo veo pieza clave No No me atrevo a quitarlo De ningún otro Venga De ningún otro Aquí que llega de la lesión Y llega ya para jugar Le voy a quitar también a Sacot Tío Vamos a poner a Morgan O no vamos a poner a Morgan Porque ya no tengo a Morgan Estamos en enero Que bien Que guay Que divertido Que divertido todo esto Que no puedo poner a Morgan Porque ya no tengo a Morgan Que guay Que guay De hecho aquí estarán los mensajitos Morgan ha dejado el club Y James también ha dejado el club Muy bien Muy bien Perfecto Pues nada Partido contra River Plate Con una mezcla de titulares Con suplentes Y con las ganas de ganar De siempre River Plate Leicester Vamos allá tío Vamos a por la victoria El River Plate Que llega igual de hecho mierda Pero que marca gol Marca la rondo El 1-0 Queda partido Queda partido Para empatar Y para ganar Marca Jamie Vardy Joder Empate a uno Y vamos a por el segundo Ese segundo gol Que puede ser de Grey Que entra fresco Que no jugó Grey Marca ese gol Grey 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 Todos confiamos en ti Y no No has marcado Grey No has marcado Un empate contra River Mira Mejor un empate que más derrota Llegábamos los dos equipos He hecho eso una mierda Pero River jugaba en casa Hemos conseguido sacar un empate No es que sea un buen resultado No me voy a alegrar del empate Pero Igual un poco sí Oferta de cesión Aquí por no sé quién Esto ya lo veremos En el siguiente episodio Vale James ha dejado el club Morgan también Y eso significa Que tenemos que hacer Dos fichajes Tenemos aquí Trece millones Y medio Más o menos Y con eso Tenemos que hacer dos fichajes Sé que me habéis dejado Jugadores en comentarios Pero si podéis Volvermelos a dejar Para el siguiente Episodio Pues mejor En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si llegamos a 50 likes Mañana Habrá un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!